Hay un podcast aquí en Miami que tienes que conocer, Metiendo el Cuerpo. Es el nombre que han elegido estos tres comunicadores que dicen que no lo son para meter el cuerpo y comunicarse contigo y contarte todos los emprendimientos y todos los empresarios importantes que están aquí creciendo en la ciudad de Miami. Y yo tuve el gusto de ser uno de esos invitados. Oye, muchísimas gracias por invitarme. No, gracias a ti, gracias a ti Giovanni por estar acá. Realmente el tiempo es valioso. Oye, ¿y cómo la pasaron conmigo? Bienvenido a la casa. Me pareció una entrevista súper efectiva. Creo que le brindamos todo lo que necesitaba escuchar al público y un extra de sarcasmo y un extra de risas y un extra de todo. Está todo ahí. No se lo pueden perder. Y aquí tenemos al más grande que yo siempre digo, tendrá todo ese tamaño. ¿Cómo la pasaste? Me retiro, me retiro. ¿Cómo la pasaste? Excelente, un placer poder tenerte aquí. Siempre agradecido. Y nada, hemos aprendido mucho del conocimiento del mundo de los medios.